Si Argentina goza del lugar que goza en el mundo, es porque es el único país que tiene más espacios escénicos que pantallas de cine. Y si tiene más espacios escénicos que pantallas de cine que no ocurre en ningún país del mundo, es porque es el país más fuerte en el rubro del teatro independiente. Hay más teatro independiente en Argentina que en el país que quieras ponerle. Ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Gran Bretaña, en ningún lugar hay tanta cantidad de teatristas del circuito independiente. ¿Cómo no voy a regar ese circuito? Un circuito que fundamentalmente está hecho en la pasión, que es la que genera escuelas de teatro porque hay mucha, mucha demanda de personas que quieren integrar ese circuito, sabiendo que hay mucha menos demanda del público por verlo. O sea, la cuestión... Yo no soy, esta comunidad artística, no siendo artista, no escribiendo libros, no pudiendo tener la capacidad de dirigir teatro, mucho menos actuar, no sé construir la escenografía, no sé, no conozco desde lo artístico los rubros que las distintas responsables de cada área pueden ir haciendo. Pero sí conozco y tengo la obligación de ser bueno en lo que me pidieron o en lo que elegí ser, que es manejar los números de toda esa comunidad en mi propia empresa. Si fallasen los números tampoco serviría para eso. Entonces digo, bueno, me tocó ese rol, lo elijo, lo gozo plenamente porque además tengo el privilegio de trabajar con una materia prima que son seres humanos, que no me da lo mismo hablar con un artista que hablar fabricando ballenitas. Entonces, ¿cómo no voy a ser privilegiado por pertenecer a ese mundo desde ese rol? Pero desde ese rol tengo que tener muy en claro que justamente porque conozco los números sé que hay mucha más gente con la necesidad, con la pretensión, con la vocación, con las ganas de poder vivir desde ese mundo que público pagante para poder sostenerlo. Entonces, como la ecuación no me cierra como empresario, y me estoy metiendo en el circuito independiente, digo, tiene que estar presente el Estado. Porque tengo tantos miles de personas que necesitarían tanto dinero anual para sostener la actividad independiente que goza de tanto prestigio en Argentina, pero tengo del otro lado el público pagante que no representa más de un 30 o un 40% de esa necesidad. ¿Quién se hace cargo del otro 60? ¿O se hace cargo el Estado para defender al circuito independiente o se cae el circuito independiente? O sea, concretamente, si le sacamos el subsidio, el que sea que recibe el trato independiente, si por un minuto no tuviese nada más que el ingreso por clases o entradas vendidas, en el país yo creo que eran 30% de espacios. El 70% se cae. ¿Cómo lo voy a defender entonces? ¿Cómo, si yo fuese autoridad, cómo lo voy a defender algo que se fue construyendo, un tejido cultural que se fue construyendo a lo largo de décadas? Este es el país donde hace hoy 90 años Leónidas Barletta fundó el Teatro del Pueblo en 1930. Quiero decir, ¿cómo lo voy a defender eso si tiene 90 años de historia, como mínimo, el Teatro Independiente, si tomamos como mojón a Barletta y el Teatro del Pueblo? Por lo tanto, es muy claro, es un capital, un patrimonio cultural que tiene Argentina, el Teatro Independiente. Por eso sostengo que tiene que estar presente el Estado. Bien, bueno, entonces para ir cerrando, si puede ser cortito, lo único que, en base a esto que estamos hablando, para mientras tanto, si hay alguna idea de, por ejemplo, de algunos impuestos que son claves y que son particulares de ciudad.